Autoridades de policía confirmaron el hallazgo esta mañana del cuerpo sin vida de una niña de 13 años que había sido reportada como desaparecida. Según el primer reporte de la policía, la adolescente fue encontrada desnuda en inmediaciones de la unidad deportiva del corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de Medellín, hasta donde llegaron los investigadores que evalúan rastros, esto para determinar si hubo abuso sexual contra la niña asesinada. Gracias a la reacción de las autoridades, fue capturado un hombre que tenía en su poder el celular de la menor y que al parecer sería un familiar cercano. La familia hace un señalamiento de quien fue la última persona que estuvo con la menor de edad. La policía, por supuesto, lo ubica, le encuentran en su poder el celular de la menor. El hombre se encontraba bajo los efectos de sustancias elucinógenas bastante fuera de sí mismo. Se siguen las labores de búsqueda de muy cerca de este lugar, alrededor de la uva. Las imusantes se encuentra el cuerpo sin vida de la menor, totalmente desnuda.